El Chispazo Cómico El Chispazo Cómico Y dejándolo romántico Nos vamos a lo increíble Increíble fue lo que hizo este compadre Para poder ver mejor el desfile Y mientras unos se subían Otros se asombraban Como fue con el tordillo Que se asombró al escuchar La hermosa voz de este gran artista A Fray Bartolomé Es un gusto Vamos a ver pues Pero ahora ya lo ves Así pensó que se escucharía Ahora aquí te vas Pero la realidad es otra Y quienes no gozaron de esto Fueron los pobres de la PMT Que les tocó celebrar el día del trabajo Trabajando Y como Calcillán y Carso le hacían Uno mejor decidió echar su relax Y a pesar de que el pobre compañero Trabajaba El mejor solo miraba Y claro que miró Cuando una pobre ancianita La calle cruzó Y bueno Para no aburrirlos Nos vamos Al Jaripeo Donde hubo un artista invitado Que nos hizo reír a todos Como fue Juan Gabriel Barrondo Ay para eso me sirve este pasito De Barrondo Y mientras unos se alegraban Otros se asustaban Como fue con el pobre DJ Que se llevó un asustón Cuando casi le tiraban las bocinas Y del susto hasta la cara cambió Y quien también se asustó Fue el narrador del Jaripeo Que contando su chiste Pero ahí estaba el alcalde Y él le dijo No hombre no te agueves mano Tiene miedo No señor alcalde Yo no le tengo miedo Simple y sencillamente Lo estaba resguardando Porque me decían que viene la pota Ahorita en este momento No importa Bueno Entonces que te parece Si lo tomamos para allá mejor Después de esta monta Se cuenta el chiste No 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 mira Le tengo más miedo A una vaca Y a mi mujer Pero después de tanto Se enojó Y salió Ajá No me jales mamu No me jales No Chumas Chumas Pero quien también estaba asustada Era esta niña Que hasta el mensaje Que hasta el mensaje cambió Ah pobrecita Pero de los errores aprende Y ella lo intentó nuevamente Que le pasen bien Ah una ventura Pero lamentablemente La tercera tarde Nos agarró el agua Pero nunca falta Y buen para llevar Todo lo mente Que sea la sin genia Para no mojarse Y si hablamos de los pilas Pilas era este niño Que a pesar de que el sombrero Era más grande que él Él se hacía un queso En el caballo Y para ir terminando Un consejo Para la próxima feria Por favor no lleve a sus hijos A donde vaya a tomar Porque ellos no quieren ver esto Mejor quédese como este amigo Que el primer día de la feria Ya estaba durmiendo Solo esperamos Que no sea uno de los que deba cable Porque nuestras esperanzas de pago Entonces se acabaron Y por último Los juegos pirotécnicos Ah no Esos no eran Ahorita sí Ahora sí Los juegos pirotécnicos de Frye Es cierto No duraron mucho Música 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 ¡Gracias!